Bueno, yo creo que es parte de las particularidades que el conflicto de la salud viene llevando. Entiendo yo que estas formas y estos modos y estas situaciones que tienen que ver con las representatividades sindicales han puesto en tela de juicio la efectividad de la representatividad y la concreción de objetivos sindicales en beneficio de los trabajadores. Creo yo que en gran medida estamos ante una situación de crisis de representatividad sindical. Creo que esto viene desde que se ha asumido esta gestión. Creo que hubo un excesivo uso de las relaciones personales que pueden tener el titular del Ejecutivo con el representante de ATSA y de la CGT. Y que todas las medidas que se han tomado, que han sido poco felices, que han avanzado sobre la libertad sindical del empleado de salud, que ha sido afiliado de manera compulsiva, el manoseo que se ha tenido con los trabajadores que han reclamado el pase a planta, la necesidad excesiva de querer poner en caja o autoarrogarse una representatividad exclusiva del conflicto. Bueno, creo que ha apadrinado un fracaso que en la voluminosidad de las marchas que hoy se dan en el contexto del conflicto de salud, están demostrando que hay que reformular, replantear, barajar y dar de nuevo en lo que hace a las situaciones que tienen que ver precisamente con esta problemática laboral de los compañeros del sector salud. Así que yo espero que el gobierno pueda hacer las lecturas pertinentes, entender qué cuestiones han sido erradas y qué cosas hay que rectificar. En este caso yo creo que hay bastante que rectificar sobre todo, eso de dejar afuera un gremio como ATE, que tiene personería gremial, llamar a los autos convocados, que estoy totalmente de acuerdo en que se convoquen a todas las partes del conflicto. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se censure y se discrimine un gremio con representatividad gremial como lo es ATE, y ahora que las situaciones están complejas, se pretende convocarlos. Yo sinceramente creo que hay que sentarse a analizar lo que se ha hecho mal, no solamente hay que hacer, por supuesto, autocríticas y analizar qué cosas hay que mejorar, todos los gremios tenemos que hacer eso, y avanzar y darle una respuesta a esta gente que está reclamando por un salario digno, por condiciones dignas y sobre todo por un trato justo, acá no hay que olvidarse que hubo decisiones como las planillas volantes, los descuentos, que se ha echado gente por manifestarse, entonces, bueno, estas son las consecuencias que esta situación trae. Somos optimistas en la reunión de la conciliación, esperemos que el gobierno pueda acercar una propuesta superadora, y si los compañeros estarán de acuerdo, llegaremos a un consenso y se resolverá el asunto. Si los compañeros resulten insuficientes o no están de acuerdo, se verán en asamblea los pasos a seis.